La muerte y su guadaña Unos pueblos que luchan en la faz de la tierra Y siempre amenazante la zarpa de la guerra Y lo más lamentable es ver con estupor Que no sirven de nada paus y destrucción Así pues es el hombre, el único animal Que con la misma piedra suele tropezar A todos de rodillas nos debían poner Con orejas de burro mirando a la pared Gritando burros Somos burros Burros Cumentos o polleros o simples mulos Burros Somos burros Burros Cumentos o polleros o simples mulos ¡Gracias! 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 El que siembra violencia Solo ha de cosechar Terror y virulencia Odios y maldad No seremos capaces de ver la solución El único camino es sembrar el amor El que seamos hermanos Todos lo reconocen Pero nos olvidamos Y nos damos de cose Somos burros Burros Somos burros 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 Cumentos o polleros o simples mulos Burros Burros Somos burros 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 Cumentos o polleros O simples mulos Burros Burros Somos burros 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 Cumentos o polleros O simples mulos Burros 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 Gracias.